Ya, ey, ya, fuck your big, ey, ya, ey, fuck your big, ey, 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 yeah, fuck your boy, ey, ya, ey, I don't need you, ay, bitch, fuck your whole, ey, ya, fuck your big, boy, boy, ey, ya, ya te olvidé, ya no pienso en ti, ya, ey, tengo champion para mí, ey, ya, Cuatro toques para mí, ey, ya Yo por ti no voy a sufrir, ey, que es lo que, ey Yo te olvidé, ey, ya no pienso en ti, ey Yo te olvidé, ey, cuatro toques, ey Para ya no sufrir, ey, que es lo que, ey Yo, yo te olvidé, ya no pienso en ti Tengo la Supreme, ey, yo Solo para mí, ey, ey Ya no voy a sufrir, ey, yo Las cosas son así, ey, ey Por ti no voy a morir, ey, ey No hables más de mí, ey, yeah Ya no pienso en ti Ey, yeah, it's good Fuck you, ey, ey, ey Fuck you, oh, ey, yeah Ey, 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 ey I don't need, yeah, ey, ey Fuck you, oh, ey, yeah Fuck you, oh, ey, yeah Ey, ey, I don't need, ey Ay, ey, ey, yeah Yeah, it's good It's good, it's good Ay, yeah Fuck you, oh, ey, ey Fuck you, oh, ey, yeah Ay, yeah Sweet Brrrra